Y cuatro minutos, seguimos en el diálogo con nuestros invitados. El analista económico Mauricio Ramírez está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va? Economista, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la Navidad? ¿Todo en orden? Un ambiente familiar muy agradable. Qué bueno. ¿Cómo mira usted el 2013, económicamente hablando, el balance que se puede hacer dentro de la economía ecuatoriana? Bien, yo creo que ha sido un año de consolidación, de un crecimiento que se viene diseñando de acuerdo a un plan estratégico que ahora ha sido actualizado porque hay un enfoque del 2013 al 2017 con ciertos parámetros que lo que apuntan es a una diversificación de exportaciones hacia el cambio de la matriz productiva y principalmente construida sobre la base de una mejora sustancial en la matriz energética. Es decir, todo apunta a bajar costos internos, ¿verdad? Para potenciar y desarrollar también a la industria local. Cuando hablamos de bajar costos internos, ¿significa qué para la economía ecuatoriana eso? Bueno, el 2013 es un año en el que el crecimiento versus América Latina ha sido, yo diría, por arriba del promedio. ¿Arriba del promedio? Arriba del promedio de América Latina. Ya. Estaría bordeando entre 3.8 y 4% aproximadamente. ¿Cómo se cerraría entonces el crecimiento económico del Ecuador? Esas serían las estimaciones más aproximadas del crecimiento. ¿Menos de eso o no? No creo, no creo. Yo creo que el último trimestre ha habido, digamos, un impulso importante de flujos tanto del sector público como el movimiento en el sector de los depósitos, por ejemplo. Los depósitos bancarios se han movilizado, ha habido unas colocaciones interesantes, noviembre, diciembre es un mes de alto consumo. Todo esto genera un impulso que favorece, digamos, este crecimiento del año. El aporte de la actividad no petroleras, ¿sí ha sido importante? ¿Portualmente mucho más que la petrolera? Bueno, yo creo que sí, porque ha sido un año donde ya se había anunciado que iban a haber mantenimientos de la refinería. Entonces, estaba previsto que no íbamos a tener, digamos, los volúmenes de procesamiento y de exportaciones que hemos tenido el año pasado, por ejemplo. Y esto ha generado que el sector privado tenga un mayor rol protagónico que empezamos a verlo no solamente en los productos tradicionales y no solamente en el tema de productos, sino también mercados. Es decir, ha habido una gestión muy interesante de buscar nuevos mercados que no es que se consolida en este año, sino que genera, abre posibilidades para el 2014 y en adelante. Cuando se hablan de los indicadores económicos, por ejemplo, ¿inflación está dentro de lo normal? ¿La reducción de la pobreza está dentro de lo normal? Sí, yo diría que se ha desacelerado la inflación, lo cual es una buena noticia. Eso genera estabilidad, obviamente. Claro, y porque, digamos, los gastos internos, precisamente al bajar, producen una tranquilidad en los consumidores. Hay menos, digamos, hay más control sobre estos indicadores que también revierten de alguna forma, porque es sistémico, todo esto está vinculado a unos factores de producción, con los factores de exportaciones también, con los factores laborales. Veía unas estadísticas de que los índices de pobreza extrema se han reducido sustancialmente. Y no solamente eso, los cuartiles también, los que estaban, el volumen que estaba en el cuartil bajo, ha salido gente de esos cuartiles. Se ha reducido la pobreza extrema. Sí, tanto es así que es interesante la mejora. Hablamos de mejora de la situación de pobreza, que el gobierno está revisando la asignación del Bono de Desarrollo Humano, donde ese va a ser en el 2014 un aspecto interesante que va a enfocarse, va a, digamos, hacerse un ajuste. Y así debe ser, no es que puede ser una fotografía estática en el tiempo. Si la población va saliendo gradualmente de los niveles de los cuartiles... Se va reduciendo el tema de la entrega del bono. Es correcto. Tiene que ser así. Si no, pues entonces es para qué se unifica así. Porque son, finalmente son subsidios. Entonces, uno de los temas interesantes es que hacia el 2014 y en adelante, y yo lo venía analizando así en anteriores programas que he sido invitado, es que los subsidios van a tener que gradualmente eliminarse. Y no me refiero solamente al Bono de Desarrollo Humano, que como dije... Pero hay proyectos en el tema del combustible. Hay el tema del combustible, gas, así es, que tendrá que focalizarse. Es decir, tiene que llegar a donde realmente la población lo necesita y liberarse este subsidio de otros sectores. Es decir, las perspectivas que usted ve, independientemente de cómo cierra el 2013, ¿de ahí para adelante son buenas? A ver, el 2014 se ha anunciado que va a ser un año con austeridad fiscal. Porque, y así lo han anunciado las autoridades del gobierno, porque obviamente 2014 y 2015 son años de ajuste en la parte de los proyectos de inversión. La inversión, nos referimos, por ejemplo, a las centrales hidroeléctricas que están en ejecución. Y usted sabe que estos demandan muchos flujos de inversión importante para el Estado. Pero todo esto que es, repito, una austeridad fiscal, no significa que necesariamente la economía se vaya a desacelerar. No. Eso significa que va a haber un ordenamiento y un, como bien la palabra indica, un austeridad. O sea, priorizar las inversiones, priorizar los gastos. Porque en otro escenario sería seguir al mismo ritmo con un fuerte gasto público, ¿verdad? Que implicaría endeudamiento. Y creo que no sería el mejor escenario que puede enfrentar el Ecuador en el 2014 y 2015. Yo creo que es una transición. Todos los países tienen, y nosotros tenemos también, que ponernos esto a cuota, ¿verdad? Para ese desarrollo sostenible en el largo plazo. Independientemente de esto, ¿el déficit de la balanza comercial no es un problema? Mire, hay distintas ópticas. El hecho de estar mil o mil y pico millones por debajo de exportaciones de las importaciones, no necesariamente es una lectura negativa. Significa que hay una brecha que responde a situaciones que a veces tienen que ver con otros mercados. Por ejemplo, este año, China, que ha sido uno de los mayores compradores del mundo, tuvo en el primer semestre una desaceleración. No estaba ya creciendo a PIB del 10% como teníamos en los años anteriores, sino que bajó al 7, 7.5%. Ya en el segundo semestre y con las reformas que anunció el Estado chino, reformas de mayor apertura y también de un crecimiento interno que va a tener China. China ya no solamente se va, digamos, a orientar a exportaciones, sino también a un consumo interno. Como que la curva de demanda de China vuelve, digamos, a levantarse. Pero esto usted no lo ve inmediatamente. Usted lo va viendo semestre a semestre monitoreando, ¿verdad? Por ejemplo. Economista, quiero agradecerle por estos conceptos de esta mañana. Que tenga buen día y buen año también. Muchísimas gracias. Gracias a Mauricio Ramírez, analista económico. Hacemos aquí la pausa, 7 de la mañana con 32 minutos. Ya volvemos.